en instituto y de otras autoridades electorales, federales o locales. Artículo 35. Se trata de una posibilidad, no de una obligación. Hablo aquí de restricciones de carácter reglamentario. Por supuesto, al modelo de comunicación y sobre todo a la facultad para administrar los tiempos en radio y televisión de acceso a los partidos, le faltan también contundencias de carácter legal, precisiones de carácter legal. Con el propósito de administrar un modelo de comunicación política más ágil y sencillo, es conveniente que la ley permita la acumulación de tiempos entre franjas horarias y diversificar los usos del tiempo del Estado en radio y televisión. Es decir, abrir opciones para que además de los spots, se establezcan obligaciones para mensajes del inicio y cierre de campaña, debates obligatorios en todo tipo de elección. Se trata de reducir la espotización y continuar con la administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado. Es necesario que con base en la experiencia acumulada, se definan con más precisión las prohibiciones en materia de radio y televisión, adquisición de tiempos, denigración, propaganda gubernamental. Por supuesto que urge que el Congreso llene el vacío legal.